bienvenidos a la segunda edición de 2016 de la revista el empaque más conversión en esta ocasión les traemos un completo especial sobre drupa la feria por excelencia para el mundo de la impresión y de la comunicación gráfica que este año traerá muchas innovaciones para la impresión y conversión de envases y etiquetas el especial está compuesto por diversos contenidos elaborados alrededor de la mega feria de deuseldorf un artículo titulado grupa 2016 el nombre lo dice todo en el que el director del comité del evento destaca las tendencias tecnológicas y avances que se verán entre las que tienen un lugar protagonista temas como industria 4.0 impresión 3d o manufactura aditiva y electrónica impresa entre muchas otras en otro artículo titulado grupa 2016 tocando el futuro hacemos un primer recorrido por varias de las soluciones innovadoras que distintas firmas proveedoras presentarán en esta mega feria y y Asimismo, contamos con un artículo de flexografía en el que se evalúa si la impresión en cuatricromía Con tintas especiales puede producir la misma calidad y rango de colores que la gama expandida de heptacromía De otro lado, no se pierda la entrevista con Gerardo Barajas, director ejecutivo de la Feria ExpoPack México Quien nos ofrece un abrebocas de lo que será esta importante feria para la industria de procesamiento y envasado en América Latina En cuanto a innovación en empaques, publicamos en esta edición un artículo denominado Un baño de plata a la botella, acerca de nanotecnología aplicada a los envases para extender la vida útil de la leche fresca Un desarrollo de una compañía brasileña Finalmente nos complace presentar por primera vez las columnas de opinión de Elizabeth Friend y María Mascaraqui Expertas analistas de la firma global de investigación de mercados Euromonitor International Acerca de la demanda de servicios a domicilio y su impacto en el desarrollo de los empaques Y el cambio de percepciones de los consumidores a través del empaque inteligente, respectivamente Encuentre estos y muchísimos temas más en nuestra edición Abril-Mayo de 2016 ¡Disfrútela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!